hermano cuartas dios escoge nuestra pareja hoy en día o nosotros debemos escoger si tú eres espiritual el señor dice en su palabra clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces si tú le pides al señor que ponga en tu camino una pareja ideal una pareja que los dos juntos glorifiquen a dios el señor lo va a hacer si eres una persona carnal que te vas de las primeras por los senos grandes que pueden ser de goma las caderas anchas que pueden ser postiza órale al señor para que él ponga en tu camino la pareja que tú necesitas mi cristo sé que lo puede hacer ninguna religión